¡Gracias por venir a OpenSport y por venir a la sala que voy a dar! Vamos a hablar de los web crowd principales, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Vamos a centrarnos en estos 3 clubs, en Azure, en Google y en Amazon, porque son los que parece que a nivel de mercado van a... No sé si se oye bien, ¿no cerramos la puerta? Bueno, yo soy Chechu, ¿vale? Soy de la Universidad de Sistemas. Nos dedicamos únicamente a hacer Administración de Sistemas. Hacemos Administración de Sistemas sobre todo en tipo de entornos, ¿vale? No vamos a hablar principalmente de cloud, pero lo hablamos también en shopping tradicional y en instalaciones on-premise, ¿vale? En esta charla no pretendo para nada convenceros de que uséis un proveedor u otro. Cada caso se aplica mejor uno o mejor otro. Para las pruebas que voy a presentar hemos intentado utilizar instancias que sean teorías similares, ¿vale? Características. Los valores que presentamos están basados en repeticiones e interacciones de las pruebas, ¿vale? No hemos usado pruebas, hemos cogido el primer dato que sabe. Para coger datos medios o quitar alguno que a lo mejor en un otro lado ha podido dar un dato extraño por alguna razón. Y lo que sí cabe es algún comentario que sí que haya algo más subjetivo basado en la experiencia de trabajar con estos proveedores. Que eso ya cada uno puede diferir de lo que yo diga y acepto cualquier comentario. Bueno, lo primero, como no sé realmente qué conocimiento tenéis o no del cloud, contaros un poquito qué es el cloud computing para mí. El cloud computing básicamente es una manera nueva de tener infraestructura, ¿vale? De tener servicios de hosting, pero que tiene dos cosas importantes. La primera es, por dos cosas importantes, la primera es que lo podemos solicitar bajo demanda, ¿vale? Podemos crear máquinas, podemos crear almacenamiento bajo demanda. La segunda es que tiene que tener API, ¿vale? Esto mucha gente no lo tiene en cuenta, para mí es importante decir un servicio de cloud que necesita tener un API. Para que podamos aceptarles automatización, ¿vale? Y con esas dos cosas básicamente, tendríamos cloud computing. Concretamente voy a hablar de la parte IaaS, ¿vale? El cloud computing, en lo que infraestructura y proveedores se refiere, hay dos partes, la IaaS y la PaaS, ¿vale? Yo voy a hablar de la parte IaaS que es infraestructura como servicio, ¿vale? La parte de PaaS, que es más plataforma, pues aquí hay una cosa totalmente distinta. En el cloud computing es importante tener claro lo que se llama la filosofía del ganado, ¿vale? Históricamente hemos tenido los servidores como algo que había que cuidar, que había que, sin un serio, se rompía, había que arreglar lo más posible, etc. En cloud computing es algo que ese concepto cambia. Y tenemos que tener la idea de que las máquinas son ganado. Entonces está el ganado y los animales domésticos. Los animales domésticos los cuidamos, los tenemos al lado. El ganado, al final, lo criamos para comer, para que nos dé la gana, etc. Pero si se mata una vaca, pues hay otra. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Tenemos una máquina virtual que va mal, se mata y se levanta otra. Es un poco la idea, es un cambio de filosofía muy importante, ¿vale? Esto, junto a la automatización, pues permite hacer cosas como autoescalado, como automatización completa de plataformas muy grandes, etc. Luego tenemos la diferencia entre un cloud público y un cloud privado. Núcleos públicos son aquellos que voy a hablar de uno, ¿vale? Amazon, Azure, Google, Rackspace, el software, etc. Básicamente son una infraestructura, una empresa que pone a servicio de los clientes en modo servicio. Fundamentalmente a través de apps y a través de pago con uso. El cloud privado es, yo tengo mi Atacenter, ¿vale? Compro mis máquinas, monto mis racks, monto mis reds y lo que hago es que monto un software que me permite montar cloud, pero es privado, es mío y yo gestiono ese cloud, ¿vale? La ventaja del cloud público es que otros lo gestionan por mí. Entonces me quito el problema de lo del tema de hardware, lo del tema de redes, etc. Y el tema de tags, ¿vale? Lo he metido aquí como un concepto porque cada vez con más importancia. Una de las maneras que se están utilizando para automatizar es el uso de las etiquetas. ¿Vale? Veréis que en todos los cloud hay etiquetas. Y que cada vez más servicios de dentro de los cloud públicos tienen la capacidad de etiquetar. ¿Vale? Eso es porque mucha parte de la automatización que se está haciendo es en base a etiquetas. ¿Qué es una etiqueta? Pues básicamente etiqueta en una máquina virtual, la etiqueta como que es un web server. Y con esa etiqueta soy capaz de saber qué configuración tengo que aplicar a esa máquina virtual. Ahora mismo se está etiquetando todo. Amazon, por ejemplo, tenía muchos servicios sin etiquetar. Y uno de los esfuerzos más que me está haciendo es meter etiquetas en prácticamente todos los servicios. Y bueno, esta diapositiva sale en casi todas mis presentaciones. Y el cloud no se escapa. Todo se rompe. ¿Vale? O sea, no os penséis que porque os vayáis a Google, os vayáis a Amazon, os vayáis a Azure, hagáis un híbrido con un proveedor de hosting, estáis salvados y que las cosas no se rompen. Todo se rompe. ¿Vale? Entonces, tenéis que prever los disaster recovery, los backups, etc. Igual que se ha hecho siempre. ¿Vale? Con las ventajas que nos da el cloud. Pero el cloud falla. ¿Vale? 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 Para el hosting tradicional? Bueno. Las ventajas principales son, como he comentado antes, que podemos tener recursos bajo demanda. En un momento dado necesito más recursos y los puedo tener. ¿Vale? Eso antes no era posible con el hardware. Con hardware, tú tenías que dimensionar al pico y poner un margen de un 20% y regresar para que no tuvieras equivocado los hardware. Por eso. ¿Vale? Porque si tenías un pico más grande, el hardware era al que era. ¿Vale? Entonces esta es una de las ventajas principales. El tema de... Esto nos permite además hacer escalados de manera automática. ¿Vale? Es otra de las ventajas que barran en relación con que sea demanda. El tema del precio. El tema del precio. El tema del precio de la Discordia es una ventaja o es un inconveniente. ¿Vale? El cloud público es caro en un tamaño. ¿Vale? A partir de ahí es cuando empieza a ser más económico. ¿Vale? Donde teníamos un ahorro de costes. Pero hasta cierto tamaño de infraestructura, normalmente sale más caro que la infraestructura propia. O que el hosting tradicional. Como podrían ser servidores dedicados. ¿Dónde se va pasando un ahorro de costes increíble? Pues en proyectos puntuales. ¿Vale? Llega una gran empresa, hace una campaña de publicidad. Donde levanta un juego para el móvil que va a durar una semana. Y se pretende que tenga bien millones de visitas. Levantan instancias. Levantan máquinas virtuales. Para esa campaña. Cuando acaba se apaga. Y no ha habido ningún coste de aprovisionamiento. De puesta en marcha. Etc. Es decir. Montamos lo que sea. Lo levantamos. Y lo paramos cuando terminamos. Por ejemplo. Esto lo han hecho algunos bancos. Me consta en Amazon. Para los test de estrés. ¿Vale? Por ejemplo. Creo que fue Bank Inter. Tenía un presupuesto que rondaba en mi canal y pico de euros. Solo de aprovisionamiento de máquinas y demás. Para hacer las pruebas de estrés. Lo hicieron en Amazon. Y entonces el proyecto en total no llegó ni a 100.000 euros. Es una diferencia importante. Las contras. Pues el precio. Otra vez. ¿Vale? Sobre todo en entornos pequeños. Si comparamos con servicios dedicados. Los servicios dedicados dan muchísimo más performance. ¿Vale? Es una compra del cloud público. El performance en general es bastante peor. Que si yo cojo un servidor. Tal cual. Y eso hace que el precio. En ciertos tamaños. Sea más caro. ¿Vale? De un proyecto. De un proyecto completo. Bueno. Como principales. Hemos dicho que vamos a hablar de Amazon. ¿Vale? Amazon lanzó sus servicios de cloud computing en el 2006. ¿Vale? Uno de los pioneros que lanzó esto comercialmente. Amazon empezó montando una plataforma de cloud computing para su web. Para Amazon.com. ¿Vale? Tenían unos requisitos. Que no les daba ningún proveedor de infraestructura. Y es que ellos tienen unos picos bestiales. ¿Vale? Llega Navidad. O llegan las Fridays. O similares. Y sus ventas se disparan en Amazon.com. Pues por un montón. ¿Vale? Entonces. Necesitaban tener mucho hardware. Que realmente estaba encendido. Consumiendo luz. Consumiendo la comisión. Etc. Que no valía para nada. Durante muchas horas del día. Por muchas épocas. ¿Vale? Si luego querían soportar las ventas de Navidad. O de un Black Friday. Entonces empezaron a trabajar en esto. Uno de los ingenieros. Lo propuso como producto. Y siguieron adelante con ello. Eh... En el 2006 salieron con un par de servicios. Y ahora mismo. Tienen. Pues más de 50 servicios. ¿Vale? La capacidad innovación de dinamazon especial. ¿Vale? Y... De hecho. Eh... De manera objetiva. Es el primal abatir. Obviamente. Eh... Veremos que en algunas pruebas. Da peoros resultados. Pero en conjunto. Es el primal abatir. En lo que se refiere a... A servicios que tienen. Al tiempo que llevan funcionando. Al número de clientes. Hace... Una semana o dos. Leí un tweet. Que la infraestructura que tenía. Eh... Eh... Google. Azure. Creo que era SoftLayer. Y Rackspace junta. Era la tercera parte de lo que tiene Amazon Web Services. O sea. Para que nos hagamos una idea. Y está en analismo. Bueno. El año pasado. Supongo que ya lo han crecido. El año pasado estaban implantando. A nivel de infraestructura. El equivalente. Diariamente. A lo que utilizaba. Eh... Amazon.com. En el año 2006. O sea. Lo orientaba Amazon.com. Para funcionar. Lo estaban implantando diariamente. Esto era hace un año. Ahora lo tengo dado. Vale. Google. Google es peculiar. Porque... Tiene... Muy poco tiempo de vida. Comercialmente. ¿Vale? Lleva en el mercado. Como tal. Pues no lleva a los dos años. Eh... Pero sin embargo. Su plataforma es muy antigua. Muy antigua. Dentro de lo que estamos hablando. ¿Vale? Eh... ¿Por qué? Porque se utilizaban todas las tecnologías internamente. En Google todo está automatizado. Todo está virtualizado. De hecho. Bueno. Ahora mismo casi todo funciona en contenedores. Según cuentan. Perdón. Tecnología. Que funciona. Y tiene una tecnología que ya se ha hecho muy probada. Y muy... Funcionando desde hace mucho tiempo internamente. Pero en el mercado lleva poco tiempo. Eso se nota en el tema de APIs en el tema de las cartas sociales que tenemos para la web. Y luego tenemos a Azure. A Azure le pasa un poco lo mismo que a Amazon. Es una plataforma relativamente nueva, salió un poco antes que la de Google al mercado. Y el problema que tiene Azure al final es el problema que tiene Microsoft y es su estructura geográfica. Les cuesta muchísimo innovar y funcionar. Esto lo digo yo, pero no lo ha hecho gente directamente de Azure. Internamente, sus procesos son mucho más lentos que puede ser en Amazon y que puede ser en Google. Ventaja que tiene Microsoft, que ya tiene Google, que tiene mucha pasta, está poniendo mucho empeño en que Azure sea una realidad, que funcione bien y vinculándose un poco también al software. Que ha sido algo totalmente interesante. De hecho, os oforta el Guinness, os oforta el Maya de Sepúella, etc. Bueno, y en esto de la guerra de los Cloud, pues hay muchos más. Esto es una captura de un proyecto que tenéis aquí, que si tiene curiosidad, no da mucho. Que se ve todo en la cartografía de Star Wars. Y bueno, lo que quería decir es que hay muchos más players en esto del Cloud Computing. Está DarkSpace, que fue de los primeros en Amazon. ¿Vale? Está su player, en España tenemos varios. Tenemos stack-ups, como ahora se han utilizado Flex. Los proveedores de hosting tradicionales, todos están sacando parte de soluciones Cloud. ¿Vale? Pues aquí en España Arsis o fuera tenemos OVH. Todos están sacando soluciones orientadas al Cloud, o casi todos. Bueno, en la charla decía en la descripción que íbamos a hablar de los servicios que ofrece el Cloud para arquitecturas web. ¿Vale? Esto porque es una arquitectura web sencilla, ¿vale? Bastante sencillita, tipo, que se monta hoy en día en alguna plataforma. Pueden faltar muchos elementos, muchas cosas, lo quiero simplificar, ¿vale? Para que nos dé tiempo también. Básicamente tenemos, por un lado, el servicio de DNS, ¿vale? Que es una parte bastante importante. Tenemos... Estos son máquinas virtuales, ¿vale? Básicamente, pues nos permiten hacer procesamiento. Aquí tenemos unos frontales web, tenemos base de datos, ¿vale? Y, bueno, otro tipo de servidores que pueden ser, pues, gestores de colas, gestores de caché, etcétera, etcétera. Tenemos aquí una instancia suelta, que puede ser para servicios estáticos. Por ejemplo, siempre que montamos plataformas Cloud en cualquiera de los proveedores, montamos una instancia que llamamos de gestión, ¿vale? Que utilizamos precisamente, pues, para todo el tema de la gestión propia de la infraestructura, ¿vale? A través de las APIs y demás. Y, bueno, nosotros, aquí sus usuarios que podemos tener, que pueden estar independientes, como puede ser un blog o cualquier otra cosa. Luego tenemos, normalmente, un contenedor donde guardamos objetos, ¿vale? Que suelen ser estáticos, ¿vale? O backups, o logs, o cosas así, ¿vale? Y concretamente en la web, esto se utiliza fundamentalmente para almacén de objetos estáticos, imágenes, CSS, JavaScript, etcétera, ¿vale? Eso nos quita el tema de procesamiento de los frontales web, porque lo seguimos directamente desde aquí, a través de un CDN, ¿vale? Ahora vamos a entrar en cada una de las cosas. Es un poco para que tengáis la idea de qué vamos a hablar, ¿vale? Hay otro concepto importante dentro del cloud computing y de los cloud públicos, que son las regiones y las zonas, ¿vale? Las regiones son los sitios donde está físicamente cada uno de estos cloud públicos, ¿vale? ¿Dónde tienen los data centers? Amazon, Google, Azure, el que sea. Y las zonas son, normalmente, excepto en Azure, que no funciona así, cada región está formada por varias zonas, ¿vale? Unas zonas al final es uno o varios data centers que está unido a las otras zonas, ¿vale? Dentro de la región, pero que están separados por una distancia geográfica importante, ¿vale? En Azure ese concepto no existe, ¿vale? Solo tienen el concepto de región y por eso solo tienen una zona por región. Bueno, podéis ver que Amazon tiene nueve regiones, ¿vale? Distribuidas por el mundo. Muchas de ellas en Estados Unidos, en Europa tienen dos, en Azure hay cuatro o cinco, en una de Sudamérica. Se rumorea desde hace dos años y estaba montando una en Sudáfrica, pero son rumores. Google tiene tres regiones. En Europa tenemos la... Bueno, como he dicho, Amazon tenemos dos, que es una está en Irlanda y una está en Frankfurt. La de Irlanda tiene tres zonas, la de Irlanda tiene dos. En Google solo hay una región en Europa, que es la de Bélgica, igual que solo tiene una en todos Estados Unidos, ¿vale? y Azure tiene dos regiones en Europa. Tanto un niño tiene esta, ¿vale? Luego tienen diez repartidas por el mundo, ¿vale? Si queréis empezar a trabajar con los cloud públicos tenéis una versión de evaluación, ¿vale? de todos ellos. Cada uno nos permite hacer una serie de cosas. En Amazon tenéis un, lo que llaman el Free Tire, ¿vale? Que dura doce meses, ¿vale? Y lo que os dan es una serie de crédito, ¿vale? Una serie de recursos, mejor dicho, que no tienen coste al mes, ¿vale? Nos dan 750 horas de instancias de tipo micro, etcétera, etcétera. No vale para montar cosas en producción, ¿vale? Es algo que sea un proyecto muy pequeñito, ¿vale? Para jugar y aprender, básicamente. Tiene limitaciones que se hacen por tipos de instancia en todos los servicios, ¿vale? Si no vamos al de caché, lo que limitan es que los no de caché le pueden montar, tiene que ser con mucho de tal tamaño, básicamente. Y luego en Google tenéis un periodo de prueba de dos meses, que os dan 300 dólares de crédito, ¿vale? Y además os limitan a tipo de distancia que digo mucho dos cores, ¿vale? Son distancias pequeñitas, lo mismo, ¿vale? Para probar el sistema, ver cómo funciona y demás. Y en Azure tenéis un mes de prueba con 150 euros. Y la limitación es que lo que tenéis funcionando en un momento dado, como mucho, puede sumar 20 cores, ¿vale? Luego todos ellos dan crédito de prueba si realmente tienes interés en ser cliente y demás, es cuestión de hablar con ellos, si te dan crédito, para que pruebes nuevos servicios, etcétera, etcétera. Y luego, además, eh... Google y Azure, sobre todo, están haciendo mucho hincapié en todo el tema de startups, en empresas y demás, dando mucho crédito con planes de infección, que durante unos cuantos meses no pagas, etcétera, etcétera. Porque tienen que coger Amazon. ¿Vale? ¿Amazon hace eso? Sí, pero no oficialmente. ¿Vale? Amazonas ve a los clientes que le asisten, entra por aquí. Les da crédito para que prueben cosas nuevas. Bueno, dentro del cloud, entramos en la parte de computación, ¿vale? Del gráfico que hemos visto antes, lo que serían máquinas. Y básicamente, los conceptos que tienes que saber es que lo que se crean son máquinas virtuales, ¿vale? Como si fuera un servidor, pero es virtual. Corre dentro de un servidor físico, con otros tantos clientes borriendo máquinas virtuales. El concepto de máquina virtual o instancia es lo mismo, ¿vale? Lo único que en Amazon se llaman instancias, en Azure se llaman máquinas virtuales... El tema de las imágenes, una imagen es aquello que nos permite levantar una máquina virtual, ¿vale? Entonces, partimos de una imagen que básicamente es uno o varios discos duros que tienen su sistema operativo, etc. Entonces, a partir de eso podemos crear máquinas virtuales. Y el snapshot, pues el snapshot es hacer una imagen en un momento dado, o sea, hacer un backup en un momento dado de un disco duro virtual. ¿Vale? Luego, hay familias, ¿vale? ¿Esto qué es? Los proveedores lo que hacen es que, como van sacando hardware nuevo y demás, pues van generando familias de productos, ¿vale? Las familias son evoluciones, ¿vale? En Amazon, por ejemplo, pues tenéis la M3, la M4, la C3, la C4... Son familias y cada familia, pues tiene unas ventajas, a lo mejor da más memoria RAM. En la familia, por ejemplo, en Amazon en la S, da más memoria RAM. En la C, da más CTU. O en Azure tenéis la versión, la familia A y la familia D, o la familia DS. La familia DS es una familia nueva que han sacado, que tiene almacenamiento premium, ¿vale? Con SSD y demás. Entonces, tenéis que ver qué familia aplica para cada uso que vayáis a hacer. No es lo mismo hacer, por ejemplo, cálculo científico, ¿vale? Si vais a calcular... Eh... Voy a decir, madre de pi, como hicimos una vez en un taller. O si vais a calcular el genoma, ¿vale? Que si lo que vais a hacer es mover muchos datos en memoria RAM. ¿Vale? Y bueno, el disco. Los discos duros también son virtuales. Y, básicamente, es un disco que añadimos a la máquina virtuales. Vale. Ahora vamos a presentar un montón de pruebas. Y aquí tenéis un poco cómo hemos hecho esas pruebas, ¿vale? Básicamente, hemos cogido dos tipos de distancia en cada proveedor. Una más pequeñita, una más grande. ¿Vale? Aquí veis las descripciones, ¿vale? Las pequeñas... Hemos intentado que en todos los proveedores sean similares. ¿Vale? La pequeña y la grande. 375 de RAM, 375, 3,5... 30, 30... Azul, aquí, se desfasa, ¿vale? Se va a hacer 50 distintivas de RAM. Y, pum, pone una GPU virtual en cada máquina pequeña y 8 en las grandes. ¿Vale? Los discos en Amazon son SSDs, porque esa alcanza te da como ya algo estándar. ¿Vale? En Google tienen dos tipos, estándar y SSD. El estándar no es muy bueno, lo vais a ver. Y en Azure no hay opción de elegir tipo de disco. Es decir, que os falláis a lo que acabo de decir, la familia ADS, que es un Googlebot. Bueno, no. Tiene unos meses ya. Y que no se puede elegir, por ejemplo, el trío del PRO. ¿Vale? Todos hemos cogido, si está en el objetivo, un TUCATORS 04, el que da el proveedor, ¿vale? Para que no hubiera tuning nuestro que tengamos hecho en algún proveedor y en otros no, etc. ¿Vale? Y, bueno, ahí tenéis los postes de las diferentes máquinas al mes. ¿Vale? Respecto a computación, diferencias entre los proveedores. Me podéis interrumpir en cualquier momento y preguntar, ¿vale? En Amazon pagamos por hora Es decir, si quiero levantar una instancia Pago una hora Y además pago una hora Si levanto a menos dos minutos Pago una hora Y en punto pago otra hora ¿Vale? O sea, es el que tengo en cuenta Normalmente eso no es muy importante cuando estamos en un sistema de producir En Google pagamos por minutos Es decir, que levanto una máquina Y si ya tengo ocho minutos Pago diez, que es el mínimo que pago Pero si la tengo doce, pago dos ¿Vale? Y en Azure también pagamos por minutos Y en principio no dicen nada de que hay un mínimo Podemos ahorrar respecto a los costes de tarifa Yo todos los precios que estoy poniendo son precios de tarifa normales De petición bajo demanda ¿Vale? Pero luego se pueden aplicar ahorros ¿Vale? En Amazon se aplican ahorros mediante el prepago ¿Vale? Si vosotros prepagáis una instancia ¿Vale? Porque la sabéis que la vais a usar durante un año O durante tres O durante dos Pues el coste por hora os sale más barato ¿Vale? Lo que pasa es que tenéis que soltar la pasta antes ¿Vale? Antes no era prepago Antes se llamaban reservas distancias ¿Vale? Funcionaba de otra manera Pero ahora lo que funciona es prepago En Google Esto es bastante interesante Y puede que rompa un poco el molde Os hacen descuentos en función de lo que utilizáis la máquina al mes Directamente Es decir, si vosotros lo utilizáis Bueno, luego voy a compartir la presentación ¿Vale? Lo ponen en Twitter Y en los comentarios hay un montón de enlaces Donde todo esto está vinculado Por si queréis leerlo En Google El ahorro se hace directamente por el uso que haces al mes Es decir, si tú haces un uso de un 100% al mes Automáticamente pagas el 40% Ese mes De esa instancia Si haces un uso mayor al 25% Me parece que te descuentan un 20% del precio O sea que Podéis ir directamente En función del uso que le vais dando Va saliendo más barato No tenéis que prepagar Ni nada de eso Y en Azure en principio No hay nada De este tipo de planes de ahorro Si que tenían antes uno Que era de prepago También está ahí en el enlace Pero lo de eso ya no existe ¿Vale? Los que están trabajando mucho Es lo que decía antes ¿Vale? En hacer planes de incentivos De que se utilice y demás Luego Redimensionado de máquinas En Amazon podéis coger una máquina La paráis Le decís que ahora queréis Que sea más grande o más pequeña Y funciona ¿Vale? Normalmente va a funcionar Si no funciona en algún caso Es porque a lo mejor tenéis algún parámetro En vuestro sistema operativo En algún servicio Que está dimensionado Para una memoria RAM muy grande Habéis puesto una muy pequeña Y no habrá acabado eso Pero lo que es en sí El sistema funciona En Google podéis redimensionar Pero hay que crear una máquina nueva ¿Vale? Es un poco más engorroso Pero Es realmente sencillo ¿Vale? Lo que se hace es que Se destruye la máquina Sin destruir los discos duros Y creáis una máquina virtual Con los mismos discos duros Con otro tamaño ¿Vale? Y en Azure sí podéis redimensionar Igualmente que Que en Amazon ¿Vale? El redimensionado en familias Eso ya os lo tengo ¿Vale? Hay veces que si cambiáis De tipo de familia No podéis reutilizar una máquina ¿Vale? Por ejemplo Amazon las familias nuevas La M4 y la F4 Utilizan una virtualización nueva Que se llama HVR ¿Vale? Si vuestras máquinas Son anteriores Y tienen la virtualización anterior Pues no podéis levantar En este tipo de máquinas ¿Vale? En este tipo de familias Y en Azure La actividad dice que se puede Nosotros no hemos sido capaces De arrancar máquinas Arrancadas en la familia A En la familia A ¿Vale? Posiblemente Pues pues las cosas Que tenemos listado para ti Y Google y demás Y en Google en principio No hay problema Porque como lo que piden Es el disco duro La máquina realmente La creas nuevo Bueno Todas tienen etiquetados Google tiene además Dos niveles de etiquetado Incluso utilizan el etiquetado Para el tema de Firewall ¿Vale? Que no nos han interesado O sea Podemos decir Si una máquina Acepta Peticiones de cierto tipo ¿Vale? Simplemente En base a etiquetas Luego Para hacer imágenes online De una máquina virtual Google no lo permite Tienen que estar Los discos independientes Y los otros dos sí Y igual Una imagen de varios discos Es decir Si yo considero que Mi maqueta De una máquina virtual Tiene que tener Tres discos duros ¿Vale? Una por ejemplo Para todos De la base de datos Otra para el sistema operativo Y otra para los logos Eso Google no lo entiende ¿Vale? Para él son discos independientes Entonces tú Te cargas en la imagen A aceptar uno de los discos Y los añadirás Pero no puedes tener una imagen Que ya lleve Los tres discos ¿Vale? En Amazon y Azure Sí Bueno aquí hemos hecho Una serie de pruebas ¿Vale? De cómo funcionan las CPUs Básicamente hemos utilizado Una herramienta Que se llama EstresNG ¿Vale? Todas las pruebas Son muy sencillitas ¿Vale? Para que se puedan repetir Quien quiera Y sean más o menos Sencillas Básicamente EstresNG Pues se acepta Una serie de parámetros ¿Vale? Y Estresa diferentes O sea Hace trabajo intensivo En diferentes Cosas del sistema ¿Vale? CPU Memoria RAM Fuerza de Acerio Stings Etcétera ¿Vale? Hemos hecho la prueba Durante un minuto 15 y 60 ¿Vale? Para ver si realmente En el largo De la igual En un minuto Que es 60 Los datos Segan similares Y las hemos hecho Con el número de hilos Que tenía la máquina virtual ¿Vale? Recordar que hemos utilizado Para las pruebas Dos tipos de máquinas virtuales Una de las pequeñas Y luego con el doble De hilos Que con este ¿Vale? Y bueno Pues aquí tenéis Un poco Los datos ¿Vale? Esto está Quitado Salga la siguiente ¿Vale? Porque La dimensión Es muy distinta Vale Bueno Pues si os fijáis Tenéis Lo primero que podéis ver Es que las máquinas Son bastante equivalentes Cuando funcionan Con un hilo O con el doble de hilo O sea Con el número de hilos De procesadores O con el doble ¿Vale? Es decir Que gestionan bastante bien El número de procesos Y los datos Pues los Se ven en la gráfica ¿Vale? Si os fijáis Hay mucha diferencia Acepto Bueno En todos De las máquinas pequeñas A las máquinas grandes Como es lo que ¿Vale? Una pregunta ¿En la izquierda Es euro? ¿Es eso? ¿Cómo? Lo que pones En la izquierda Es euro Sí Es el coste por operación Básicamente Lo que he hecho Es coger No lo he explicado Gracias Lo que he hecho Es coger El coste Que tiene esa máquina ¿Vale? Ver Lo que me da Estres NG Es el número de operaciones Por segundo ¿Vale? Entonces he hecho Una regla de tres ¿Vale? En base a lo que cuesta La máquina Cuánto me está costando Cada operación ¿Vale? Básicamente es eso Entonces Este es el coste Y estoy viendo ¿Qué falta en la gráfica? Que es en la que se ve El 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 verde Bueno Aquí lo es Luego he hecho otra prueba Que básicamente Lo que hace es lo mismo ¿Vale? Anteriormente solo Atacábamos A cálculo de CPU Y ahora estamos además Haciendo que haga Transacciones en memoria RAM Que mueva Bastante En memoria Y que puede hacer IOSI ¿Vale? Es decir Está haciendo también temas De IOSI Y bueno Pues aquí veis El El resultado Hay mucha diferencia Cuando No nos falta Cuando hacemos más cosas Que cuando solo hacemos CPU ¿Vale? O sea A la misma instancia El coste por operación Nos quedábamos aquí ¿Vale? En el momento en que empezamos a hacer Sincronizaciones de IOSI Mover o mover o mover otra ni demás El coste se nos dispara ¿Vale? No pasa tanto en las máquinas grandes Se nota mucho más en las máquinas pequeñas Que en las máquinas grandes Esto es bastante general En el class computing ¿Vale? En las máquinas grandes El rendimiento suele ser Más sostenido Y mejor que En las máquinas pequeñas ¿Vale? El siguiente Punto que podemos analizar Para comparar Este es el tema del almacenamiento ¿Vale? El almacenamiento puede ser Vocal o remoto ¿Vale? Eso básicamente Es que hay Algunos proveedores Nos permiten tener Discos duros locales Que son de almacenamiento efímero Eso quiere decir Que los datos Los podemos tener Mientras la máquina está en marcha Cuando paramos la máquina Esos datos se borran ¿Vale? Y el remoto Que suele ser el persistente ¿Vale? Lógicamente Hay que ver el tema de capacidad Aquí no hay grandes diferencias De hecho no hay nada Que no hay ninguna comparativa Todos permiten montar discos Muy grandes El tema de lío ¿Vale? Es decir La capacidad de lectura Que tienen Los Los proveedores ¿Vale? Esto ha sido muy importante Y si se pueden hacer Copias de los discos O no ¿Vale? En En Amazon El tener Disco local Veo un poco rápido Porque se nos va a echar Sin motivo El tener disco local o no Pues depende un poco Del tipo de máquina Las familias nuevas Lo están eliminando Ya todo el disco local Ya todos son discos remotos Que se llaman RS En Google Tenéis disco local SSD normalmente Y en Azure también Bueno En los discos podéis crear Los persistentes De magnético Pues de 1T a 10T Y en SSD De 16T 10T Y demás En Bueno El número de En Tenéis la opción En algunos proveedores De contratar disco Con IOS asegurados Lógicamente es más caro ¿Vale? Pero si tenéis un requisito De hacer muchas escrituras A disco o lecturas Como podéis ver En Amazon Y en Google O sea en Amazon Tenéis esa opción ¿Vale? Con disco local 16T En Google No No existe un disco premium Por decirlo de alguna manera O que no asegures Va vinculado al tamaño del disco Y ya es SSD ¿Vale? El SSD ya lo consideran el premium Y en Azure Sí En Azure han sacado Una Lo que he dicho antes Una familia nueva Que tiene un premium Storax Que puedes crear Dicos de 32T En SSD ¿Vale? Google y Azure Siempre cifran Amazon Si quieres lo cifres Si no o no Y bueno Ahí tenéis precios Todos permiten hacer snaps De los discos duros ¿Vale? Para reaccionar un disco duro En la gráfica que vimos antes La tabla La tabla ¿Verdad? En Azure No aparecen ni magnéticos Ni SSD Solo aparece en SSD Y yo Es que no tiene de los normales Tiene que ir un premium No lo he explicado Sí Sí Tienes discos Ahí hay Bueno Hay una serie Granada ¿Vale? Sí que Tienen discos duros ¿Vale? Y se almacenan En lo que llaman Blochestoras Que es el almacenamiento De objetos ¿Vale? El equivalente Si conocéis un poco Amazon Amazon Es el 3 ¿Vale? Y es un almacenamiento Magnético Lo que no hay datos Por eso supongo que no No hay datos De hasta cuánto Puede medir Cuánto no Etcétera ¿Vale? Es un poco La documentación De Azure Es bastante pobre Y entonces Hay datos Que son complicados De tener Y el precio Que pones ahí De Azure Es de ese tipo De almacenamiento ¿El qué? El precio Que pones de Azure Eso es el almacenamiento Normal ¿Vale? El almacenamiento Premium Se dispara ¿Vale? Eh... Parece que son 17 dólares Por bloqueos De 125 kilos O sea Ya os digo Que es una cosa Bastante innovadora Bueno Podéis hacer Redimensionado de discos En base a Snopsops En Amazon Y en Google En Google No ¿Vale? Es decir Puedes hacer un almacenamiento De un disco de 10 gigas Y luego al recrearlo Decir que estupe más ¿Vale? Eh... Y podéis añadir En todos ellos Podéis añadir Eh... Discos en caliente O quitarlos a las máquinas Excepto el sistema operativo O sea ¿Vale? ¿Vale? Una prueba De capacidad de IO ¿Vale? Eh... Hemos hecho Una copia Muy sencilla Con el comando DB De un fichero de un giga Utilizando IO directo ¿Vale? Normalmente eso no se utiliza Pero para las pruebas Que os es interesante Y Una prueba de IO normal ¿Vale? Bueno Los datos los tenéis aquí En cada una de las máquinas Pero la práctica se ve mejor ¿Vale? Si utilizamos IO direct Lógicamente Como se utiliza en cachet Ni nada de eso Pues eso es bastante Peor el rendimiento Estamos en un orden De kilomites por segundo ¿Vale? Y si os fijáis Eh... Amazon da Bastante más Resultados que Azure Y Google está en 30 días ¿Vale? Si ya utilizamos Sistema de cachets Y demás Pues hay mucha diferencia Si os fijáis De la máquina pequeña La grande En Amazon En Google Hay cierta diferencia ¿Vale? Y en Azure Son similares ¿Vale? El rendimiento en Azure Si os fijáis en ellos Lo que marca un poco El rendimiento global Para que no fuera una prueba Así tan Eh... Efimera Hemos hecho una con MySQL ¿Vale? Real Básicamente es un MySQL Instalado de paquete de Ubuntu ¿Vale? No hemos hecho ningún tipo de tuning De buffer En la diapositiva anterior No sé qué significa IO direct No sé en qué consistiría Básicamente es un flash Que tú puedes activar En el comando Por ejemplo Dez ¿Vale? Que desactiva todo el tema De cachés de IO proba ¿Vale? Entonces en la escritura Es directa Desde la memoria Va hasta O sea Desde el procesador Y memoria Va directamente Al disco No pases por cachés Intermedios Eso no se utiliza ¿Vale? En los instalados Práticos No se utiliza Ese tipo de cosas Pero si te permite Ver cómo está funcionando Físicamente Es la diferencia ¿Vale? Por eso aquí El orden es de Kbytes Y en el momento En que utilizas cachés Se dispara Lógicamente ¿Vale? Vale Lo que hemos hecho Es montar un MySQL Básico Y hemos lanzado Con el MySQL SLAB Que es la propia herramienta Que distribuye MySQL Para hacer Tels de carga ¿Vale? Para comparar entornos Hemos lanzado Un usuario 10 usuarios 50 usuarios Y 100 usuarios Cada uno de ellos Tiene que ejecutar 100 queries ¿Vale? Por eso el número de queries También va aumentando Esto lo hemos hecho Sobre instancias ¿Vale? Pero luego además Los proveedores de cloud Los tres Tienen servicios De MySQL ¿Vale? Entonces podéis utilizar MySQL Como servicio ¿Vale? Lo que se llama RDS Cloud SQL Y base a todos MySQL En Azure Realmente no es un servicio De Azure Es un servicio Que se llama ClearDB Que es una empresa externa Pero tiene un acuerdo Y el servicio Se van a través De ClearDB ¿Vale? Bueno Los números No son muy No se ven muy bien No vamos a dar gráfica Solo comentar Que hay unos asteriscos Que en una de las pruebas De las mediciones En Amazon Se nos dispararon los datos ¿Vale? Eso es algo Normal en cloud Estás compartiendo Un juego físico Tu vecino de al lado Empieza a darle caña Al disk O a no sé qué Y te putera Y tu performance Se va a la mía Y aquí es donde De la entrada De lo que decía antes Matáis esa máquina Y la matáis otra Pero no os falta matarla ¿Vale? La paráis La arrancáis Para que se provisen Los robos Y es como funciona Por muy eso que suene ¿Vale? Bueno Aquí tenéis un poco Los datos La gráfica es bastante clara ¿Vale? Estos son El número de segundos Que tarda en ejecutar Todas las queries ¿Vale? El número medio De ejecutar las 5 queries Por cada hilo ¿Vale? Por cada usuario Y veis como La gráfica está mal Reviso la gráfica Pero para que Bueno Lo veáis En el peor de los casos ¿Vale? Amazon está a las 7,29 segundos de media ¿Vale? Google está a la 8,7 Y azul está a la doble ¿Vale? Esto es por el I1 Porque la CPU ya En el peor de los instantes Que funciona bastante bien Vale Otra parte importante Es el tema de redes ¿Vale? 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 ¿El rendimiento con las bases de datos propias? Mejora a veces Depende del uso que tú hagas Porque tampoco puedes hacer el clínico Que tú puedes hacer en tu En tu máquina ¿Vale? Porque hay ciertas cosas que están restringidas Ahí está muy interesante de ver Nosotros tenemos acceso ya a la preview Y vamos a hacer un artículo en el blog y demás El tema de Aurora en Amazon ¿Vale? Amazon ha sacado Tenía el redes de MySQL Ha sacado Aurora Que es un fork que han hecho ellos De MySQL Que según ellos Da 5 veces más de rendimiento Las primeras pruebas que hicimos en la preview de Estados Unidos No fue así A ver ya tenemos acceso a la de Europa Y vamos a hacer unas pruebas buenas En el de Azure No la hemos utilizado Siempre la hemos utilizado en máquinas virtuales Entonces no te puedo decir Y en Google funciona muy bien Ten en cuenta que Google es uno de los que más ha aportado Al código de MySQL Y de mejoras todo el trabajo ¿Vale? Me parece un poco alarmante El valor de Azure De Google es muy alto Sí, de hecho Por eso han sacado la familia de ese Porque es un tema Para la gente Que de hecho nosotros Tenía algún proyecto Que rehacer cosas Por ese tema Pero es por el tema de IE Porque luego en el de CPU y demás Pues bueno, no se veía Vale En redes Bueno, en todos tenéis la posibilidad de tener IPs fijas Públicas ¿Vale? En Azure Gran montón de las cosas que os cuento No las vais a ver en los paneles de control ¿Vale? Tiene que ser todo por consola ¿Vale? Por la PowerShell Eso hace que la curva de entrada de Azure Sea un poco complicada para algunas cosas Todos os permiten tener IPs públicas fijas ¿Vale? Azure hasta hace muy poco no tenía Solo estaban en los Cloud Service Que es lo que envuelve al final las máquinas virtuales Ahora ya podéis tener IPs fijas Directamente las máquinas virtuales ¿Vale? Solo Google permite tener IPs en ICAS Si no sabéis lo que es un IP en ICAS Pues básicamente es un IP Que puede responder en todo el mundo Y que ya redirecciona ya el tráfico a quien corresponde ¿Vale? Solo Azure, como he dicho Permite tener las IPs directamente en la máquina virtual Google y Amazon funcionan con NAT ¿Vale? Azure de normal funciona con NAT también Y IPs privadas fijas Azure y Amazon si lo permiten Google no Alternativamente Google lo que hace es que El nombre que tú le das a distancia Tiene resolución interna así Por lo cual puedes utilizar ese nombre Y no meditas tener que decir Luego en Amazon y Azure Puedes hacer cualquier tipo de topología Porque tenéis routing y demás En Google eso está un poco más limitado ¿Vale? Hay routing pero no podéis crear subredes y demás Todas tienen routing Y una cosa muy interesante de Google es que la red es global ¿Vale? Esto solo lo tiene Google Por lo menos que yo conozca En Google vosotros definéis una red Y podéis tener una máquina en Estados Unidos Otra en Asia y otra en Europa Y todas están en la misma red privada ¿Vale? Con lo cual no hay que montar VPNs y nada Están funcionando con red privada directamente ¿Y cómo penaliza eso la velocidad? A la hora de trabajar en esa red ¿Tienes asesor de privada? No, tú decides Tú decides si quieres montar 10 máquinas en Europa O por alguna razón quieres tener máquinas separadas Claro, si las tienes separadas Claro, te va a penalizar el tema de la tensión ¿Vale? No entiendo ¿Calculas un balanceado global? Depende de la rendición No, 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 es una red Google una de las cosas que tiene Es que toda su red mundial Está conectada por arriba Entonces, pueden permitirse hacerse esto Los demás no Los demás, la conexión entre Europa y Asia O Estados Unidos Va por Internet ¿Vale? Como si te cuentaras Entonces Google tiene una red global de fibra Y entonces Pueden hacer que la red local sea única ¿Vale? Sin embargo, no permiten hacer sus redes ¿Vale? Es decir, tú defines una red de BALDA 16 Y no puedes hacer varias pequeñas Para diferenciar trágicos y demás Y de los otros dos si no permiten No sé si la pregunta es un poco compleja Pero por ejemplo A nivel legal Está claro que el almacenamiento De datos en Asia Por ejemplo No tiene la misma normativa Que tiene en Europa O que tiene en Estados Unidos Eso es una respuesta ya tuya No de Google O sea, tú eres el que sabe Si puedes tener datos en Asia O no tenerlos O sea, tú siempre puedes elegir Donde metes tus cosas ¿Vale? Yo digo Yo quiero crear una máquina En Europa ¿Vale? O la quiero crear en Asia O la quiero crear en Estados Unidos Pero la elegís tú No la ha decidido Google ¿Vale? Otra cosa es que digas Yo tengo clientes que accederan a mi web En Estados Unidos Y en Europa Y para dar el mejor servicio Monto en los dos sitios Nosotros presentamos un cliente Que tenemos Una plataforma global En Estados Unidos En Asia Y en Europa Porque tiene clientes Desde todos los sitios ¿Vale? Se perfecta a redes Azura no permite Y el tema de grupos Todos permiten hacer grupos ¿Vale? Un grupo al final Lo que nos da la posibilidad Es de Tener varias máquinas Y saber que En algunos casos Permiten tener Una encha baja mayor ¿Vale? Porque están en lo que llaman Un grupo de afinidad O cada uno da un nombre Y luego además Que nunca van a reiniciar Una máquina Van a parar una máquina Todas a la vez Dentro de un grupo ¿Vale? Bueno, el tema de latencia Me voy a intentar las gráficas Porque se nos acaba el tiempo Estas son las letencias Dentro de De una zona O entre dos zonas De la misma región ¿Vale? De Azure no tenemos La gráfica de zona Porque no tienen El concepto de zona ¿Vale? Como veis Son latencias De switch Perfectamente aceptables ¿Vale? Y en dos regiones Congregulante La gráfica de chávez De Europa Hacia Estados Unidos En Amazon Y en Azure El El Data Center Es el de El de Virginia ¿Vale? La costa este Y Google En Nayagua Que está justo En el centro De Estados Unidos Y si Ahora mismo Hacamos de hablar De que Google Tenía la red mundial Y se publicaba Por fin En el curioso Y la mayor latencia Pues lo que te estoy diciendo O sea Que tú tengas Una red de fibra Privada No quiere decir Que no te vas a gustar El Atlántico ¿Vale? El Atlántico Tiene unos milisegundos Que son impecinales Y la diferencia De tiempo que tienes aquí Es que El data center de Google Está en Nayagua Está justo En el centro De Estados Unidos Y los que estamos mirando De Amazon De Azure Están en la costa este En Virginia ¿Vale? La diferencia De distancia Es la diferencia De milisegundos Si nos fuéramos Por ejemplo En Amazon Al de California Que está en la costa oeste Aumentaría ¿Vale? Y bueno Aquí tenéis unas pruebas Desde una DSL De Movistar Y desde un servidor De Hender ¿Vale? De las latencias Que tenemos Concretamente Desde Movistar Pues bueno Hay un poco más De Europa ¿Vale? Estos son Europas Tenéis un poco más De latencia A la instancia Pequeña De Azure ¿Vale? Para que veáis Que en una instancia Pequeña A una grande Afecta Bastantes cosas Tema de ancho De banda ¿Vale? Hemos descargado Una ISO De 4 Con 4 gigas Y bueno Ahí tenéis Las velocidades De descarga Más interesante Que esto Es esto ¿Vale? Con la herramienta Iperf Que es una herramienta Que permite Precisamente Medio ancho de banda ¿Vale? Google Fulmina ¿Vale? En lo que es Dentro de su red Y aquí es donde Se nota Lo de la fibra Que decíamos Antes ¿Vale? Incluso dentro De la región Desde internet ¿Vale? Que lo que hemos hecho Es coger un servidor Nuestro externo Servidores en Gendel Y en España Pues tampoco Hay muchas diferencias ¿Vale? Amazon se queda Bastante por debajo De los dos En la instancia De la instancia Y bueno Balance de autoscaling Tenéis balanceadores En todos ellos ¿Vale? Resaltable Google Permite hacer Balanceo Por contenido ¿Vale? Y permite hacer Balanceo global Con un balanceador Podéis repartir A diferentes regiones ¿Vale? Y Azure También permite hacer eso A través de un servicio Que tienen que llamar Traffic Manager Que permite hacer Reparto A diferentes Regiones El tema de precios Ya os digo Que es una cosa Que lo mejor que puedes hacer Es ir a las calculadoras Y verlo Porque He puesto los precios Orientativos Pero dependiendo De mil cosas Vale más Vale menos El autoscalado ¿Vale? Que os permite crecer Dinámicamente Está soportado En todos ¿Vale? En Azure Se escala Con máquinas Que ya estén creadas ¿Vale? Es decir No podemos crear máquinas Sobre la marcha Tienen que estar ya creadas Y lo que hacemos Es arrancarlas O pararlas Y en Google Lo que pasa Como pasan muchas cosas En Google Es beta ¿Vale? Lo que pasa Que al beta de Google Normalmente se puede usar En la producción Sin mucho problema Pero No aplica el SA Y sí que está bien Y Amazon Soporta Autoescalados Muy grandes ¿Vale? De los adentro tipo Por horarios Por métricas Etcétera Todos permiten Hacer escalado Por métricas ¿Vale? Y En base A datos También Del balanceador ¿Vale? En vez de coger Métricas De las máquinas Puedo coger Métricas De los balanceadores Y una cosa Importante El autoescalado En Google Es a nivel De zona En Amazon Es a nivel De región Es decir Puedo hacer Un escalado común Entre varias zonas A punto de la misma región Y en Azure Eso no aplica Porque son máquinas Que tengo creadas Entonces donde las tenga creadas Es donde lógicamente Se van a levantar Y el tema Y el tema del CDN Con este término Voy a dar una cosa más El tema del CDN Básicamente es Si no lo conocéis Nos permite servir Desde puntos más cercanos A los usuarios ¿Vale? En archivos ¿Vale? Nomás estos son estáticos O temas de media Todos tienen servicios De CDN ¿Vale? El Azure O CommonGree Porque no lo he utilizado Y no lo conozco ¿Vale? Entonces Tampoco puedo hablar Mucho más Que lo que he podido leer No permiten invalidar URL en Azure En Google Y en Amazon Sí Permiten multimedia Todos Permiten HTTPS Todos Lo único que Google Azure La HTTPS Tiene que ser Con el nombre Que te dan ellos De terminación ¿Vale? En Google Lo tienen en Roadmap Se supone que Para el final de año Podrás poner tu propio dominio En HTTPS Solo en Amazon Puedes poner una IP dedicada O una pasta Unos 600 dólares al mes Se tiene una IP dedicada ¿Vale? Si quieres tú SSL Con tu IP dedicada Que en algunos casos Existen como temas De banca y similares ¿Vale? Y bueno Tenéis que Los precios igualmente Se paga por tráfico Estos son los puntos De terminación Esto es un dato muy importante De un CDN Cuantos puntos de determinación Tengo para estar cerca De la gente Se me mete desde cerca Además Tiene todos estos ¿Vale? Google No da esta información Pero A este pollo Que es a Mimbalda En una Keynote Se le escapó este mapa Así escapó Para que quiso mostrar Todos esos puntos grandes Son puntos de determinación Si os fijáis No tiene nada que ver Con el resto Tiene muchísimos Sobre todo en zonas Donde no tiene nadie Como es África Como son zonas Y Azure ¿Vale? Y por último Normalmente el CDN Tira de almacenes de objetos ¿Vale? Todos tienen servicio De almacén de objetos ¿Vale? Nos permite guardar Fecheros estáticos ¿Vale? Y servirlos Un dato Sobre el CDN De Google No es un servicio Como tal Es el propio ClockStore Que es el servicio De almacenamiento De objetos ¿Vale? Ellos Si tú accedes Vía web Ya te están sirviendo A través de un CDN ¿Vale? En Amazon Y en Azure Son servicios independientes Tú puedes tener Tu almacén de objetos Que es Amazon S3 Lo que es el BlogStore Y si quieres por encima Pones el CDN Pero en Google Directamente Cualquier cosa que servís Directamente Desde el BlogStore O sea, desde CloudStore Ya se está sirviendo Otra luz De CDN ¿Vale? Amazon nos permite Cargar URLs temporales Que es una cosa muy útil ¿Vale? Para hacer acceso condicional Dejar una URL temporal O un objeto Te da envío Y digo que caduca Dentro de una hora Entonces no puede acceder Nadie a más Porque solo tienes Tu URL Y además caduca En una hora ¿Vale? Todos permiten hacer ACLs Todos tienen Redundancia Y todos permiten Hacer versionado Precios Pagáis por el espacio Que ocupáis Y por la transferencia Que genera ¿Vale? Y además Google y Azure O sea Y Amazon Tienen dos servicios De archivo ¿Vale? Que es un almacenamiento Mucho más barato ¿Vale? Pero Que no es tan O sea, no es online ¿Vale? No se puede acceder Directamente a los Objetos que almacenáis El de Google Lo ha llamado Nearline Que significa Que está cerca De online Porque prácticamente Es inmediato ¿Vale? Poder acceder a ello En Amazon Están las horas En recupero Un archivo Normalmente se utiliza Para temas de backups Archivado de backup ¿Vale? El backup manual Que no lo voy a usar nunca Pero lo tengo que tener Pues lo guardo ahí Es muy barato ¿Vale? Un centimo de dólar Por cada gigabyte Y el tema del DNS Simplemente indicar Que bueno Pues Amazon Aquí Tiene Mucha ventaja Porque soporta GeoDNS ¿Vale? Para hacer instalaciones A nivel mundial ¿Vale? Dependiendo de donde Venga el usuario Pues le manda Un servidor o a otro Google no tiene eso Pero tampoco le hace falta Porque os da las IPs en ICAS Que hemos dicho antes Con lo cual Él ya puede hacer Esa distribución El tema del refresco Cuando hacéis un cambio de DNS En todos permiten Que sea prácticamente inmediato Funciona muy bien Y bueno Los precios Pues los tenéis ahí Y bueno Google también tiene El algoritmo del RU Que automáticamente El de calcula Que registro de ART En función de donde Está el formula ¿Vale? Y por último Tened en cuenta Que hay muchos O sea Los proveedores de cloud Limitan bastante El envío de emails Los suyos Que utilicéis Una plataforma de terceros O lancio Los dejen ellos Te ofrece Amazon SES Y Google y Azure Tienen un acuerdo Con SendGrip Que podéis utilizar Para enviar email En el momento En que empecéis A enviar email Desde instancias Os cortan Excepto Azure Que en ningún sitio Por eso he puesto Las informaciones En ningún sitio Dice Que vaya a limitar El tránsito de correo Pero si llegáis por Google Os apuntan en internet La gente se queja De que luego no vaya El libre Todos permiten Hacer VPNs y PSEC Con limitaciones Y bueno Aquí os he hecho Unos cálculos Tenéis un enlace De una arquitectura Tipo El coste que tendría En Azure no lo he hecho Porque Azure no permite La calculadora Ir agregando Diferentes servicios Y luego generar un enlace Por eso no lo he metido Porque luego no lo podéis comprobar ¿Vale? En Google saldría Unos 2.000 dólares Y en Amazon Unos 2.600 dólares La arquitectura Tipo Que básicamente Tiene dos frontales Fijos Dos bases de datos Unos frontales Que se levantan Otros canin Un porcentaje del tiempo Unos servidores De Redis Y una serie De tráfico De ancho de banda De arancionamiento Estático Y demás ¿Al mes? ¿Eh? Al mes Al mes Todos estos son Otros datos Que tenéis que valorar A la hora de elegir Un cloud o no ¿Vale? No desechéis El hosting tradicional El performance Queda mucho mayor Es mucho más barato En ciertos tamaños Sobre todo Cuando hablamos De plataformas Constantes Donde el tráfico Es bastante lineal ¿Vale? Y también tenéis La posibilidad De montar híbridos ¿Vale? Que muchas veces No se valora Y podemos montar Parte en cloud Parte en hosting tradicional Con servidores dedicados Y hacer un híbrido Que al final Puede ser una solución Es muy más rentable Por ejemplo El CDN de VH Funciona fabulosamente bien Para el tráfico Americano Y europeo Y es infinitamente Más barato Que puede ser Cualquiera de ellos ¿Vale? Y bueno Pues muchas gracias Por atenderme Nos pasamos del tiempo Así que si tenéis Alguna pregunta Si queréis No se como mandarán Pero si no estamos aquí De todas maneras Podemos hablar ¿Nos puedes dar para que veamos Facilidad de uso? ¿Eh? Facilidad de uso Pues la facilidad de uso Es relativa No es sencillo ¿Vale? Entrar en cloud Porque es un cambio de filosofía Y eso es muy importante El cambio de filosofía Es casi lo más complicado De empezar a usar cloud Luego Con las maneras de control web ¿Vale? Que podéis tener Ayudado bastante a empezar Eso en azure Como hay muchas cosas Que están limitadas En el pad de control web Hace que sea más complicado Pero al final Al final Estás utilizando todo Vía API Y vía utilidades Para ponerlo como apizar Y demás Pero la curva de entrada No es trivial Para hacer unas buenas cosas Sí Cuando ya quieres Sacarle jugo